Por ahora no hay plata, mi vida hermosa Chicos, les decía, soy yo de Rivera, ustedes son mis mercenarios y hoy estamos nada más y nada menos que con... Karen Roa Karen Roa, nada más y nada menos chicos Lo prometido es deuda, se los prometí y aquí está Chicos, pues bueno, nada, estamos aquí con Karen Roa Esta chica es empresaria, es emprendedora Tiene por ahí un proyectico del cual vamos a estar hablando más adelante Un proyecto que ya está generando renombre, está retumbando ya en el voz a voz aquí en la ciudad de Neiva Y pues vamos a estarle explicando a ustedes los proyectos que tiene esta nena Los emprendimientos que está montando y que piensa montar Y vamos a estar aquí pasando un buen rato charlando, disfrutando, riendo Y que ella nos cuente también las anécdotas más locas que ella ha vivido en todo Y cada uno en todos y cada uno de sus proyectos, ¿sí? Entonces pues vamos a arrancar Karen, ¿cómo te cuentas el día de hoy? Muy bien, feliz de estar compartiendo acá con ustedes, Joel No, muchísimas gracias a ti por venir hasta acá Esto, sabes, y yo a todo el mundo le digo Esto es un proyecto sin ánimo de lucro y me alegra muchísimo de que quiera ser parte de esto Más adelante créeme que esto, si le damos con empeño Tú sabes que las cosas con empeño, poniéndole unos ganitas al asunto Te pueden sacar grandes cositas, grandes frutos Karen, cuéntame, ¿a qué te dedicas actualmente? Les cuento, partamos de que yo fui uniformada, fui policía hasta el año pasado Respeto mucho las fuerzas militares y de policía Pero digamos que ya ahí parto todo, tomo una decisión y fue ser civil, ¿verdad? Es bastante duro, bastante fuerte, porque la civil es muy bonita, ¿verdad? La vida civil es hermosa, pero si tú no mueves tu cola, te mueres literal de hambre, ¿verdad? Camarón que se duerme, lo lleve a la corriente y se enlizó Exacto, digamos que ahora está en audio y vamos a hablar de algo, un tema bastante importante Que se llama Neiva Clandestina Neiva Clandestina Sí, señores, soy yo la persona que está detrás de Neiva Clandestina Es un proyecto que surgió inicialmente con un amigo, con una persona con la cual hemos realizado negocios Pero pues que no se pudo avanzar con él por X razón Dejémoslo allí X motivo Exacto Allí quedó, entonces quedé yo al frente Pero no solamente eso, no solamente me dedico a eso, soy esteticista, soy cosmetóloga Tengo mi estética, por el momento está parada por temas de que estoy muy dedicada a otros negocios Neiva Clandestina, trabajo con un médico Tengo también un sistema de inversión bastante rentable, no es pirámide ni nada de esta joda, ¿sí? Porque no voy con nada de eso Pronto a la espera de realizar el lanzamiento de una marca de accesorios y de lencería Oigan, ahí está, un proyecto corto plazo, ¿cuál tienes tú, Héctor? Proyecto corto plazo, estoy esperando la entrega de una chiste oscura del día Que hace un vagabundo pateando una caja Sí, es un bar Pero no solamente eso, sino es, digamos que en un lugar donde la persona que quiera ir pues a disfrutar A compartir de piscina, de licor, de conocer la temática swinger, porque realmente es esto Pues va, digamos que llama porque va a ser una finca o es una finca privada, ¿sí? A la espera también del tema de, vuelvo y repito, el lanzamiento de la marca de accesorios y de lencería ¿Cuántos años tienes? 30 años, próxima cumpleis 31 años Me perdí en su mirada y en la suya yo sé, bueno, pues muchísimas gracias, tan lindo, ya basta Es que me quito los lentes No, por favor, ya no vas, que me achanta y me da... Aquí tengo nervios, si usted también me termina de dar nervios, así no me puede, mi hermano Te he visto por ahí unas historias, unos estados, estás muy activa en el estadio con el Atlético Huila Cuéntame, ¿a qué se debe eso? ¿Qué proyectos tienes al respecto? Esto nace realmente es por pasión, es algo de herencia, llamo yo, va en la sangre Porque mi papá es una persona bastante activa, tiene 62 años, sin embargo aún practica deporte y es el fútbol Me gusta mucho, me parece que es un deporte bastante sano, que si nosotros como hinchas sabemos unirnos podemos hacer grandes cosas como lo estamos logrando en este momento Quiero conocer al suegro Acá al apoyar al Atlético Huila tenemos un grupo en WhatsApp en donde voluntariamente damos fondos, dinero y se realizan rifas Lo siento, soy huilense Quiero conocer al suegro, dicen por ahí, ah caray, hablaste de que heredaste la pasión por el fútbol y ya era quiero conocer al... No dicen ni quiero conocerla a ella, dicen quiero conocer al suegro ¿Cómo es eso? Me gusta, me parece algo muy bonito, es algo tan agradable, es algo tan agradable, es algo tan agradable, es algo tan agradable O sea, sientes innumerable de emociones, es algo loco realmente, es algo loco porque de plano si van ganando entonces hay muchos que se alegran Hay otros que entonces... La tensión, se siente bastante tensión en ambos casos, cuando se va ganando o cuando se va perdiendo Pero digamos de que trato no de ser de esa hincha que solamente de momento O cuando, solo cuando están ganando No, conmigo no va a eso, yo amo mi huila, soy huilense y pues estoy trabajando fuertemente para seguirlos apoyando No solamente ahí, sino a hacerte que el amor por el huila, por nuestra región como tal crezca No solamente verlo como fútbol, sino muchas cosas más Se vienen proyectos, se vienen grandes cosas, muy bonitas la verdad Pues... yo puedo Bien Bien, antes no la destapó con los dientes metiendo No, 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 las uñas no son para arruñar, son para otras cosas como esta Se sabe que la gestión se está haciendo para pues ayudarles a los muchachos, para ayudar como tal en la fundación O sea, porque eso es una fundación... trajiste algo que mostrar hoy Ay sí chicos, un momento, ya les muestro algo Vean eso Esto es una camiseta que donó voluntariamente en una empresa que se llama Ecoclean a la cual le agradezco mucho ¿Ecoclean? Ecoclean, exacto, sí También está allí en el grupo, hay personas que donan las camisetas con el objetivo de realizar rifas Y de allí nosotros recolectamos puntos para las salidas Para las salidas Hay muchos comentarios, o sea, hay gente, créeme, que habla bien, habla mal Uno de esos comentarios Que el mismo Atlético Huila pues da los fondos para que nosotros hagamos las salidas Mentiras, eso es totalmente falso Las excursiones, nosotros nadie nos ha comido Son rumores Dicen por ahí, yo la quiero ¿Qué toca hacer para ganarse esa camiseta? ¿Cuándo la vas a rifar o cómo va a ser? Bueno, tienes que acceder al link del grupo de WhatsApp, sí Porque, digamos que son rifas que estamos realizando internamente ¿Qué opinas al respecto de aquellas personas? Porque el fútbol es, más que un deporte, es una pasión, ¿cierto? Sí, sí Y más que una pasión, la gente encuentra una familia muchas veces entre las barras Y así es Y no entiendo por qué, o sea, cada familia es distinta Pero porque mi familia esté viviendo en esta casa, yo no puedo ir a pelear en la casa del vecino No ¿Sí? O buscarle problemas a otra familia ¿Qué opinas tú al respecto de esas personas que sí hacen eso? Que se toman tan a pecho la hinchada Que la llevan no solamente en el corazón, sino que pueden llevarse A la muerte A la muerte, pueden llevarse una vida con ellos, con esa pasión Bueno, yo en lo personal no estoy de acuerdo con eso De hecho, sin embargo, digamos que no No, no Gas es las personas que consumen No, no No, yo no digo eso No, yo sí Gas es las personas que consumen No, yo no Yo la verdad respeto todo Deberían dejar de consumir Y el día que dejen de consumir, me traen eso acá más en el favor Ya no eres policía Ya no eres policía, ya puedo hablar de eso O sea, no estoy de acuerdo de pronto con estas cosas De que sí, es algo muy bonito apoyar a un equipo O sea, que se sienta porque es muy chévere Créeme que cuando realmente uno gusta de algo Uno lo apoya y es de corazón Pero no estoy de acuerdo con el tema de agresiones Nosotros como barra, digamos que oriental y demás Pues le recomendamos a los chicos de que no fueran a realizar nada Porque se espera la llegada del Colima en unas fechas más, ¿verdad? Se pueden tener represalias o otras cosas No, porque igual ellos saben de que vamos a terminar afectados todos Después entonces los partidos serían a puerta cerrada Y no es la idea No es la idea ¿Igual para qué? O sea, yo digo ¿Cómo que...? Mira que muy bacano lo que yo vi Presencié Para durante las marchas, las protestas y todo eso que hubo en ese tiempo Se unieron todas las barras Y era muy bacano ver a la hinchada del Millonarios A la hinchada del América A la hinchada del Huila Todos ahí junticos Y tomándose en fotos Y compartiendo con ellos O sea, para mí Yo los vi Yo dije Tan chimba Ojalá fuera así siempre ¿Sí? O que todos fueran así Lo que está diciendo ahí Andrés Perdón Solo fútbol en paz Claro Y es la idea O sea, es algo Es algo muy bonito Es algo muy chévere Saben de que de hecho nosotros hicimos algo Y fue tratar de acercarnos a los hinchas de Pereira Cuando hubo pues el encuentro acá Y lo que queríamos hacer Nosotros llamamos algo que se llama Decimos algo Se llama la previa Que son horas antes Donde nos reunimos Compartimos ¿Sí me entiendes? Y se quiso hacer la integración con los de Pereira Pues al final no fue posible por temas de tiempo de ellos Pero pues digamos que los que estamos ahora como apoyando el Huila La barra de alta tensión Créeme que han cambiado Y es algo muy bonito ¿Cuánto tiempo duraste en la policía? Eh, digamos que casi 11 años ¿11 años? Igual jamás cambiaría tranquilidad por una pensión, por una casa Nunca, eso se puede conseguir de una civil, ¿sabes? ¿Qué otro emprendimiento así tienes tú actualmente? Bueno, les contaba lo del tema del lanzamiento de la lencería El tema del lanzamiento de los accesorios que ya serían ¿Ese es a corto plazo? Sí, eso es a corto plazo Digamos que a largo plazo que tengo proyectado Ya nos están iniciando a buscar para realizar eventos No solamente aquí en Mediva, sino en Ibagué Tenemos pendiente Medellín, increíble, sí Increíble porque Medellín tiene muchos varios fingers Pero no se realizan las fiestas de tal forma como se están realizando acá en Medellín Uno siempre va con, como con, venga, vamos a ver qué tal es la vaina Pero terminamos no dándose cuenta de que la cosa es, es agradable O sea, yo puedo decir en estos momentos, yo tengo OnlyFans Pero, o sea, ¿usted ha tenido OnlyFans? O sea, yo sí, yo he tenido OnlyFans Pero me han preguntado qué era mi contenido, o sea, ¿qué era el contenido que yo hacía? No, obviamente yo ahí salía leyendo la Biblia, hablando sobre la palabra del Señor Y todas esas cosas, y hay gente que se suscribía Organizando las ovejas descarriadas Exacto, como tratando, venga, ¿usted qué hace aquí buscando mujeres desnudas? Venga, niña, no muestres senos, no muestres senos Yo entraba y les donaba a las muchachas específicamente para decirles, oye, no hagas esto Cómprate ropa Mira, tome, cómprate ropa porque te veo como, te va a dar grifas Estás como muy resfriada, te vas a dejar resfriar Que me gusta mucho el tema de realizar como aportes, ayuda a gente que lo necesita Independientemente de que reciban y usen pues lo que uno les dé de buena No es una campaña porque la campaña uno siempre espera algo de retorno Cuando se hacen, eso ya es más una caridad o es un proyecto social Proyecto social porque obras de caridad suenan terribles, es como si estuvieran mendigando Y pues la verdad no me gusta eso ¿Con quiénes? ¿Con personas en situación de calle? Muchas personas dicen, ay, pero tú ¿por qué haces eso? Saber de que ellos van, lo venden por vicio, lo regalan Entonces yo digo, no, yo lo hago de corazón, ya ellos verán qué hacen con eso Si se lo comen, lo venden, lo regalan, lo fuman Hacen bien y no mires a quién Amo, adoro a los niños, los abuelitos Entonces digamos de que ahora tengo pensado, proyectado, como iniciar a trabajar con ellos ¿Cómo? Enlazándolo con el tema del huila Quiero que la gente, que los niños Pienso yo de que como que el lorito nuevo aprenda a hablar más fácil que el viejo ¿Qué es lo bueno de las personas que apenas se están iniciando, como es el caso de Karen? Que digamos, ya tiene las metas claras desde que está arrancando Ella sabe perfectamente de dónde viene, para dónde va y cuáles son los proyectos que tiene en mente ¿Cuáles son? Porque se puede estar hablando de que puede ser una fundación ¿En un caso de eso puede ser una fundación? A eso le apuntamos de hecho yo Y es junto a un... Le decía yo, él me decía que le encantan los animales Es algo también muy bonito, le dije Podemos hablar con un amigo que es veterinario Y trabaja acá en May by Huila Y es súper una persona que también le gusta El tema de estar ayudándole a los animales Mira esa frase tan bonita Las acciones buenas valen por la intención y no por el resultado Yo digo a la larga, lo único que se da cuenta es de uno, ¿cierto? O la persona que lo está recibiendo Siempre lo he hecho cuando estuve en la policía Solía mensualmente hacerlo Con los barrios que eran como más remotos, más alejados Lo digo así abiertamente Con los delincuentes que hacía Era bastante estratégica, me acercaba a los niños Literal Para evitar que llegaran hasta él Y les puedo decirte que solamente en el tiempo que estuve allá Como dos veces Supe que era de pronto que atentaran contra mí Pero entonces eran digamos que casos adversos Como por ejemplo que No sé, tal vez digamos Por allá en Tutumayo Fue un lanzamiento de una granada Que cayó al platón pues de la camioneta Cosas que no se podían controlar Mientras que lo que yo... Casi nada, o sea La pendejadita Tú vienes en la camioneta Sí, claro Y te cayó en el platón ¿No está yo? O sea, cosas de Dios Eso se llama una técnica infalible Y mejor dicho, memorícenla Confunde y reinarás Esa es la realidad Para todo, aplica para todo mi gente Para todo aplica esa frase Como sacar verdades con mentiras Exacto Eso es... Infaltable Seamos sinceros Eso es manipulación ¿Sí? Pero son técnicas Aplicarla en ocasiones Toca ser estratégico lo que yo te he dicho Exacto Nadie debe ser estratégico Claro Nico ¿Qué te estás tomando? Ole Se me calman A ver, Diego ¿Te calmas por favor? Gracias Vamos a poner la camiseta Ahora va a seguir haciendo la entrevista Sí Ah, sí Bueno, listo Vamos a jugar Juguemos Diego, mano A eso vino A eso lo olvido ahorita Relax Lo llamo papá Diego Usted está aquí Usted está aquí bajo el imperio de Gorky Por ahora no hay plata Está jodido Por ahora no hay plata Mi vida hermosa De nada No me importa Como estés Como estés Te voy a besar Déjame ver la colita Ay, tío Da un bache Bueno, no, man Voy a entrenar una guía Para que hable como Esas cosas Pero Díganla 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 Escucha Espere pausa Espere pausa Espere pausa La música Espere pausa La música Chicos, atentos No me importa Como estés Te voy a besar ¿Entendido? Como estés Te voy a besar Mucho, mucho Mi amor Pero déjame verte la cola Todo, mamacita A mi era mamá Le vale 35 Por ahora no hay plata Mi vida hermosa Se la subieron a hacer bien Esto Neiva Clandestina Es un proyecto Swinger Es un proyecto Que pretende Unir el amor Y la libertad Digamos, sexual Sí, eso tiene que ver Con el tema Podemos llamarlo así Esto no es para cualquier persona Esto no es para todo el mundo Esto es para quien Esto es para mí Esto es para el que le gusta El que le gusta le sabe Y créanme muchachos Que hay mucha gente Que le gusta esto No sé si de pronto estarás acá Pero yo tengo una amiga Que pues ya hemos venido Pues haciendo ese tipo de cosas Pero pescaletos, ¿no? No en una fiesta como tal Ahora cuéntanos ¿De qué se trata Neiva Clandestina? Dicho por tus propias palabras No, pregunten Yo respondo Porque realmente Es que hay muchas incógnitas ¿Cuándo nació Neiva Clandestina? Vamos por el génesis Bueno Neiva Clandestina nació Hace aproximadamente Dos meses, digamos Dos meses y medio Tal vez ¿Neiva Clandestina En estos momentos ¿O ha tenido Como la posibilidad De enfrentarse Un término legal Un problema legal? No No Bueno, a ver Les comento Yo soy una persona Bastante arraigada De la ley Mucho Demasiado ¿Qué pasa? Que allí Nada, absolutamente Nada es obligatorio Primero eso Segundo No se permite El ingreso De menores de edad Jamás Nunca Tercero Se verifica Primero Quién es la persona Que está adquiriendo La manilla Porque no son boletas Son manillas Allá no ingresa Cualquier persona Paréntesis Lo que yo le comentaba A ella y le comentaba A muchos de los acá presentes Yo puedo hacer match Con una persona Con una nena en Tinder Y ese mismo día Ella me insinúa De que vaya Hacia donde ella Para tener relaciones sexuales Se puede hacer Yo voy Ya voy Pero voy Con el pensamiento Ya fui Es que de muchito Llegué De hecho Bueno Aquí va la cosa Y es que toca uno Arriesgarse Echarse a la suerte Porque no sabe Uno a lo que se está enfrentando Se han conocido casos En realidad Donde se ve uno Afectado Por esos encuentros Que tal uno amanezca Sin un riñón Entonces son cosas Que uno De verdad Tiende a cuidarse Sino que uno de hombre En realidad Cuando se trata de sexo Uno muchas veces No le echa ni cabeza Ni nada Bastante arriesgado Sí Pero yo en mi caso Yo tomo medidas Les gana Les gana el pensamiento De la otra cabeza Muchas veces Digamos O le envío a él O a mi hermano O a otra persona A la ubicación Tenga Ah Está jugando con Tinder A través ¿No? Sí Estoy jugando con Tinder Y así sucesivamente Entonces yo decía Precisamente eso O sea No es lo mismo Yo llegar a hacer Match con una nena En Tinder Que no conozco Que no sé quién es No sé si en realidad Se llama Adriana Yo no sé qué No sé A llegar a una fiesta De estas Donde hay un registro Con nombres Y todo De que si algo llega a pasar Hay un registro Al respecto ¿Sí? Yo puedo salir tranquilo De ahí Con una nena Bueno Ya depende Usted con quién quiere salir O si puede salir Con alguien de ahí Y terminar haciendo Lo que quiera hacer O bueno Teniendo relaciones O lo que sea Pero usted ya va Con una seguridad Y es eso mismo Lo que ella está haciendo Obviamente Todo es reservado No se va a saber nada Nadie sabe nada De quiénes son Los que hacen Están ingresando Y asistiendo a los eventos Exacto Así es Se maneja absolutamente Reserva Sí Partamos del control O sea ¿Cómo tomas contacto? Realmente decido yo Quien ha hecho El tema de publicidad La cogida La convocatoria Por mis redes sociales Así inició todo ¿Cuántas personas Asistieron a la primera fiesta Que hiciste? La primera fiesta Realmente fueron 14 personas En ese evento Fueron menos mujeres Realmente fue Tiende a haber más hombre Por el morbo Sí, claro Obviamente siempre pasa Uno de hombres Pero ya en ese momento no Esto es nuevo chicos O sea Bueno No es nuevo Era algo que tenía mucho tabú Sí Realmente son muchos tabú Era algo que tenía mucho tabú Se tenía O sea Es que eso tiene un estigma Igual que pasa Con todo lo que ya actualmente Se está normalizando La OnlyFans Y todo eso anteriormente Ay no mírela Como sube fotos peladas Y era un problema Porque una vieja subió Una foto pelada Yo lo viví Yo lo viví Estando en la policía Porque muchas veces Oiga Bueno En el tema laboral También es complicadísimo Yo estudié Yo estudié Modelaje Acá en Neiva Un tiempo Y a mí me gusta La fotografía Bueno Ahora digamos Que estoy un poco Abandonada Con las redes sociales Pero por temas de trabajo Pero yo amo la fotografía O sea joder Me parece muy bacán Uno admirarse el cuerpo Yo amo mi cuerpo Muchísimo Me gusta la fotografía Me gusta todo ese tema Todos amamos Entonces yo publicaba El cuerpo Sí Ah bueno Yo publicaba una fotografía Al otro día Llegaba a mi trabajo Me haces el favor Y le echas agua O yo no sé Qué vamos a hacer Aquí con este chico Eso sí Eso Bájale Póngase el frío En la cabeza Entonces llegaba yo Al otro día Al trabajo Entonces Neiva Clandestina Arrancó hace dos meses El primer evento Fueron 14 Personitas Esa fue el inicio De esta gran historia ¿Cuántas personas Asistieron al último Mento que hiciste? Tuvimos acogida De 34 Yo digo tuvimos Disculpen Tuvimos Ese tuvimos Ahora te explico Por qué Soy sola Sí Pero tú tienes colaborador 34 personas 34 personas La verdad fue algo Súper Bastante loco Allá Las personas van a cumplir Fantasía sexual Es la realidad Me parecía bastante loco ¿Mi fantasía sexual cuál era? Yo no es Nunca en la vida He hecho un trío Se los digo acá Nunca Nunca Hasta el momento No lo he hecho No lo he hecho Y esa es tu fantasía Y no me nace No Y no me nace Tampoco No 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 Por eso Lo has venido Por eso Debería Que casualidad Que casualidad No Debe apagar eso Nos sigamos con lo de Tu fantasía sexual Bueno No, no, no A ver No, pero tú dijiste Que tenías Es una fantasía sexual Pero Sí, sí, sí Yo les estoy contando Mi experiencia Ajá Entonces digamos que Mi fantasía sexual Era ver a una pareja Voylerista Yo lo llamo tirando Llámame hacerlo así Como para los Yo como que tenía Esa curiosidad Yo decía A ver, qué chévere Diría yo Como a otras personas Que tienen fantasías Allá llegan muchos Que tienen fantasías De estar con una enana O sea, una mujer De estatura De estatura baja Ellos dicen No, es que Es que chévere Porque la puedo coger La la se la manipulo Como quiera Y yo como quiera Hace lo que le da A la mujer Entonces Mi fantasía como tal Era esa Y resulta de que La viví Y O sea Ya Se pasó Pues digamos Como que Esa curiosidad Fue vivo No, es que fui No, porque es que Yo Estabas ahí Yo asisto Absolutamente A todos los eventos Aclaro de una vez Les digo Yo no soy Mi swinger Ni soy Es tu proyecto Pero no tengo Que hacer Exacto O sea, venga El que vende La droga No la consume Bueno Yo lo llamo De esta Exacto No, no Hay muchas personas Muchos hombres Que me preguntaban Pero podemos estar Contigo yo de una vez Yo no soy Mi prostituta Ni puta Ni swinger No, venga Yo soy la dueña Del circo Pero yo no puedo Hacer una payas No lo soy Jamás nunca Juegos de qué tipo Se hacen ahí Bueno Sigue contando O vamos a responder Las preguntas Respondámosle la pregunta Porque después Se nos pierde Juegos de qué tipo Digamos de que Como para que ustedes Seguen y se metan En el tema Imaginen Dimensionen pues Entonces allí Llega todo el mundo Así como que con pena Van parejas Van hombres solos Van mujeres solas Muchas también Mujeres solas Entonces digamos Como que ¿Cómo explicarlo? O sea Yo Yo lo acepto Yo estoy bastante Asombrada De todo lo que he visto Que sucedió allá Se lo juro O sea Eso es Eso es una locura O sea Tú creaste eso Pero no te imaginaste Todo lo que era No dimensionaste No dimensionaste el proceso Yo nunca llegué a pensar De que podría llegar A tantas cosas O sea Eso es una cosa que Creo que en dos meses No has visto nada No falta por ver Porque la gente La gente tiene Mucho Es que ahora les leo Un poco de todo Lo que falta Como para que ustedes He llegado a la conclusión Según O sea Con base a lo que ellos Han dicho Es que para ellos Ya no hay infidelidad Porque todo es consentido Exacto Tú y yo Yo somos pareja Entonces Como usted ya lo dijo Muchachos Ya no hay vuelta atrás Ya es malo Te gano Sí Y no dije nada No hice nada O sea ¿Es culpa tuya? Yo No, suya El que muestra el hambre No come Digamos que no celosa Pero si parto de algo Si yo estoy contigo Y te elijo a ti Es por qué O sea Tú me llenas Literal Exacto Tú me llenas Y yo te elegí a ti Yo me elijo a mí Me elijo a mí Me elijo a mí Me voy Me voy Me voy Me voy Vas a hacer berinches Entonces Yo qué digo Si yo te elegí a ti Es porque en ti vi cosas De pronto que en otras personas no Sentimental Física Emocionalmente O sea Digamos que muchas cosas Yo Estoy creando material Preguntan por ahí Mira Eso no es para ahí Es para la cabeza Pero sabes una cosa Y que me agrada Me parece algo muy chévere O sea Es algo Ironías de la vida Diría yo En Ibagué Hay varios hungers Pero allá no han hecho eventos hungers Así como las fiestas Que yo realizo ¿Dónde las estás haciendo? ¿Secret location? ¿Localización secreta? Digámonos así Hasta el momento Las estoy realizando En Colina de los Lagos Una finca privada Que queda detrás de los lagos Pero esa joda O sea Yo soy muy divertida Igual repito Así Hablo las cosas Como esa joda De estar preguntando Para no comprar Para no comprar Para no ir No El que quiere ir Es el interesado Y compra Y créeme que ni pregunta Ven como es la cuestión No pues mira Vale tanto 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 Es así Ah listo Dale de una Ya no es más El que está interesado Créame el muchacho Que no pone pereque No nada Iván Y lo otro es que yo entiendo El tema de transporte Y todo eso No hasta allá van los taxistas O sea Estamos hablando De dos minutos De la vida nacional Ahí pasando por los moteles O sea En los lagos Es súper cerca ¿Sí? Lo que sí es que Estoy proyectando otro evento Eso sí ya sería Para que se pierdan Un fin de semana completo O sea digamos Inicia sábado en la mañana Los que tienen mujer No pueden ir O puede ser sábado en la noche Es que van muchas parejas Que una pareja llegó Miró comer la temática Y como que Dijeron No, no, no O sea Me voy Nos vamos Uy conorrea Sodoma y Gomorra Así lo llamó En el mensaje Yo digo Literal Es que Sodoma y Gomorra Es que así es Es que así era Así era Sodoma y Gomorra La realidad Entonces Yo como que quedé Así sorprendida Y yo decía Un miércoles La verdad Pesado ese tema Dije yo Repesado Pesado ¿Qué sorprendida? ¿Qué hice? O sea ¿Qué hice? ¿Cuántas horas Le van a acabar? ¿Qué sé? No, no No me hagas sentir No me va a salir Por favor ¿Cuántos de estos Que están tirando? Estos acá tienen A la mujer durmiendo En la casa Huevudo Si ya vienes Sí, claro Si tienes un itinerario Espectacular Porque la rumba Ya se hace Bajo una temática Específica Y eso es lo bueno En ropa interior Allá Totalmente prohibido El ingreso del celular Nadie me ingresa celular Absolutamente nadie La única que tiene celular Soy yo ¿Por qué? Porque al ingreso Del conjunto A mí me llaman Y me dicen Vea fulanito de tal Entonces yo le digo Al orientador Yo no le llamo celador Orientador Te presentó Es comprobante de pago Si no es este Listo De resto nadie puede llamar Y es importante Porque es que De todas maneras Ir con celular Se presta para mucho En este preciso momento En este preciso lugar En este preciso canal Mis mercenarios Vamos a estar rifando Una entrada Para el próximo evento De Neiva Clandestina Auspicia directamente Neiva Clandestina Y Karen Roa Así que pendientes Ojo ahí El que va cayendo Lo va eliminando Primera Ay no yo no Ninguno Ninguno Muy de buena Muy de buena Porque sí Tengo que quitar A ninguno Mejor dicho Van a tener boletos Se fue el primer ninguno Vamos con el Con el segundo round Sebastiadoro Gracias por estar ahí Ey mi hermano Y gracias por el follow Gracias por estar por acá Y se pone Ey no Pa ver pa fuera Mi hermano Que pena con su merced Vamos con el último Este es el ganador Si cae ninguno Se jodieron Fueron salado Cada uno va Claro Así hacemos nosotros Acá los sorteos Nos fuimos Empieza el suspenso Suenan los redobles Ay me llamo Ay me llamo Ay me llamo Ay si Ay me llamo Al menos no cayó Ninguno Sino que de pronto Vamos a No sé si quieras Para reunirte Con otras chicas Y estar hablando Haciendo juegos Acá y todo eso Me parece excelente Listo No y si vienen Más ideas Que podemos hacer Aquí como un show De Strict Chicos Muchísimas gracias A todas las personas Que han llegado Hasta acá Este momento Chicos Muchísimas gracias Por estar acá Les recuerdo Soy Joey Rivera Y ustedes son Mis mercenarios No olviden tomar agüita No olviden hidratarse Si van a tomar No conduzcan Si van a tomar Me invitan Y recuerden Siempre con responsabilidad Estuvimos hoy con El Jill El Jill Estuvimos también con Karen Roa Les adoro Karen Roa Muchísimas gracias A todas las personas Y estaremos muy pronto En La Iva Clandestina Panas Muchísimas gracias Buenas vibras para todos Nos vemos en una próxima Muchísimas gracias chicos Chao chao Bye